Confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. A ver si rejuvenezco, rejuvenezco, creo que rejuvenecer no es fácil, ya que espero un señor seguir hacia adelante con estos ejercicios, porque tú eres el hacer y el querer en la mente del ser humano, por eso estoy aquí. Porque en mi mente puse que iba hoy a hacer ejercicio, mismo con mi esposa aquí, acompañándome, para que me sirva de motivo, que estoy haciendo, que estoy compartiendo con ella y ella se beneficia con mi presencia. Usted ve, me gozo en este día, mira que hoy día se goza allá, con su marido, con su marido aquí a aquel lado. ¿Sabes lo que usted ve? Hombre solo, mujeres solas, y otros no ven hombres solos, con su esposa juntos, si no es el sitio, tío. Me alegro de que ese señor siga bendiciéndose, y aquí va uno para el jacuzzi, jacuzzi que es un steam bien caliente, para recogestionar la coyuntura. Ustedes, para ponerme ardilla, y luego de ahí nos metimos en la piscina, ya que sea aboyada, ya que sea aboyada un poco, aboyada, tú me entiendes, como nadando, tú acuerdas, como que tú nadas. Estaboyada con ella, con mi esposa, me alegro de que ella me esté acompañando en este día, y se haga sacrificado de que acompañarme en este día, para yo poder sentirme mejor. Porque yo no uso más tanta gente, eso sí son dos. Si yo me encargo, ella me levanta, y si ella se encarga, yo la levanto, ¿qué me entiendes? Bendiciones para todos, ya que ha puesto tu mano en el orador, nos torne tu mirada hacia esta edad. Sigue a Cristo como fiel soldado, y algún día recompensa tú tendrás. Bendiciones para todos, que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones para todos, que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones para todos, que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los bendiga a todos. Tener cuidado, cuidado con lo que hagan. Espero en el Señor, que salga hacia adelante, que Dios coja el servicio y me ayuden para movernos. Ya por lo menos ya tengo 115 años, Dios que sabe. Yo con la gente 115 años como Dios, no sé de la sirvo anterior, tranquilo. no se ríe esos cinco putos que han tal vez sea el límite no se ríe al señor que no quiero los montes quiero ser trasfuecho al cielo como olía aunque la biblia dice que nadie ha subido al cielo sino el que no se como donde fue que subió el límite porque si nadie subió al cielo y el mismo vio otro de nuestro pueblo para donde fue que está puesto fue el límite bueno, no quiero ver porque dice eso en la biblia hay muchas cosas oscuras que se le han generado en su tiempo que puede hacer que hoy que uno entienda lo que es trasfuecho al cielo entonces es que trasfuecho al cielo que se te toman yo un lugar y te llevan al otro lugar gracias bueno, yo puse 20 minutos aquí en la caminata estamos caminando ay, salgo un accidente cuánto vas a tomar cuántas calorías que hay bueno, ya 82 calorías ay, qué bendición mire 82 calorías en media hora hasta que vení para acá mares se los pinto salgo ay, sal espero en el consejo del señor que el señor nos siga ayudando marisa, que a ver esa cara que está haciendo ejercicio la gente que está haciendo ejercicio debe ser que mostrar un rostro alegre contento confiante estáeducido bien también se los puso a otro lado para sentirse triste ni yo me siento triste mira está sonando está sonando la alarma en la calle y metido en la cocina hay que chequear la cámara pues me alegro que yo no he querido ya que ha puesto tu mano en el árbol no por de tu miras hacia te. Sigue a Cristo como fiel sordado, que algún día recompensas me vendrá. Sigue a Cristo como fiel sordado, que algún día recompensas me vendrá. Cristo fue, Señor, si en un mejor orden, que ese carácter no ha tenido vacío. Olvidando la vida alrededor, y cimiento desde todos los corazones. Olvidando la vida alrededor, y cimiento desde todos los corazones. Sigue a Cristo como fiel sordado, y algún día recompensas me vendrá. Sigue a Cristo como fiel sordado, y algún día recompensas tu Señor. Yo no lo digo, yo me guardo hasta aquí este, esta pequeña charla que tuvimos aquí en el gimnasio. y esperamos que sigan, sigan, que vos no necesitas en el último tiempo. Necesitamos que nuestro cuerpo sea renacido. Bye, que Dios me lo bendiga. Gracias.